Gracias por venir. Bueno, nosotros ahora el 21, el domingo próximo, si Dios quiere, estaríamos viajando al Padre Ignacio. A las 2 de la tarde sale el coche de la estación de servicio Puma, llegando allá tipo 5, ya directamente para entrar a la misa de las 18. ¿Hay lugar todavía? Mira, anoche se bajó una señora y ya esta mañana ya la ocuparon. Así que, pero igual, yo le recomiendo a la gente que quiere ir, que me pregunte, ya te voy a dar mi número de teléfono, porque por ahí a último momento, como pasa siempre, a cualquiera le puede surgir un inconveniente y se baja y queda un lugarcito. Tiene lista de espera. Claro, exactamente, yo siempre dejo por las dudas. Y bueno, ¿qué otra cosa te puedo informar? Que el Padre está haciendo sanación como hacía antes de la pandemia, uno por uno, después de la misa, se normalizó todo. O sea, que está todo normal como era antes de la pandemia. ¿Eligen ir los domingos por alguna cuestión en particular? Sí, sí, sí. Yo elijo ir los domingos porque, en primer lugar, yo trabajo los sábados. Y segundo, porque yo creo, es a mi entender, ¿no? Que yo creo que el domingo no hay tanta gente. Y lo veo tranquilo, todo más tranquilo. Más por la gente que no va nunca, que no ha ido nunca y quiere estar más cerca del Padre o estar más tranquila para escuchar la misa y todo eso. Para mí, sí, es más tranquilo el domingo. ¿Viste por ahí otro? ¿Todavía sigue llegando tanta gente que desborda la iglesia y queda gente afuera? Mirá, nosotros hace tres veces que hemos ido en este año. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Yo no veo ese desborde que era antes. Creo que está todo más ordenado. Yo lo veo así, más ordenado. Las tres veces que fuimos anteriormente a este viaje, entramos a la iglesia, no tuvimos ningún problema, se hizo una bendición tranquila. ¿La gente más respetuosa? Muchísimo más. Sí, sí, sí. Eso también. Sí, sí, sí. Está más tolerante la gente. Y el mismo mecanismo, el Padre bendice a la persona y luego los servidores dan las indicaciones. Exactamente, exactamente. Lo mismo que antes. Lo que sí que puede ser que haya cambiado un poco, que va más rápido el Padre con la bendición ahora. Antes yo creía que estaba un poquito más de tiempo con cada uno. Ahora es como que va más rápido, como que va pasando la mano y es más rápido. Tal vez por eso nos desocupamos más temprano. O se detiene en quien necesita la bendición. Sí, 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 claro. Exactamente, exactamente. Pero igual la imposición de mano de él y la bendición depende de la fe de cada uno, ¿viste? Eso es así. Sí, Patricia, vamos a recordar entonces, ¿a qué hora sale el colectivo y cuál es el costo? Bueno, el colectivo sale a las 14, pero yo siempre le digo a la gente que se esté por lo menos 15 minutos antes, porque por cualquier inconveniente. Sale 2.700 pesos el pasaje, ya están todos los pasajes cubiertos, pero igual, me pueden mandar igual al teléfono 156-230-148 para quedar en lista de espera por si se baja alguien. De todas formas, también este año quedará otra oportunidad para asistir. Posiblemente sí, estamos en agosto y posiblemente en noviembre, porque cada dos meses yo lo organizo, ¿viste? Para que quede la bendición que él hace y el, digamos, tratamiento, no sé, como lo quieran llamar, con el agua bendita, siempre es para dos meses. Y por lo general el grupo quiere volver a los dos meses, dos meses y algo, ¿viste? ¡Gracias!